Hoy hablaremos de Rita Gómez, aunque es más conocida con otro nombre. Lenny, te dejo los honores. Presentamos a la princesa Cachemira, reina del misterioso día. Una bailarina que siempre está cuando la fiesta se hace presente en Springfield. Oh claro, los niños necesitan reglas y límites. Sí, muchas reglas. Hablemos de la creación del personaje. Su apariencia está basada en Mi bella genio, interpretada por Barbara Eden, y su voz original se la ha brindado Maggie Roswell, que también le ha dado la voz a Maud Flanders, Helen Alegría, la profesora Hoover y la mamá de Milhouse. Anteriormente mencioné que se llama Rita Gómez. ¿La princesa Cachemira? Ella se llama Rita Gómez, está trabajando en el Girmesque. Es algo que se decidió al doblarlo el español latino. Pero como vemos en la guía completa de Los Simpsons, en realidad se llama Shauna Tystone. Y también se la conoce como April Flowers, que podría ser un nombre artístico además de princesa Cachemira. Al no ser un personaje muy recurrente en la serie, la hemos visto con diferentes aspectos. Por ejemplo, con el cabello negro y hasta morena. Su primera aparición se da en la corrida de Homero, donde ella es presentada como bailarina de una despedida de solteros, y más tarde bailaría con Homero. Bart le toma una foto que se vuelve famosa en la ciudad, y Marsh obviamente se enoja y lo echa de la casa. ¡No sabías que me dejarías explico! A raíz de esto, ella forma parte del equipo de Bolus llamado Los Rompehogares. Las Rompehogares. ¡Vamos Homero! ¡Vamos Homero! Acompañando a Shaq, quien hablé de él en este video que te dejo acá arriba, Lorleen, la cantante de Country, y Mindy Simons, todos ellos causantes de que el matrimonio de Homero y Marsh corriera peligro en más de una ocasión. Hablemos de sus apariciones en la serie. Ella es considerada una celebridad en la ciudad, por eso la hemos visto en diversos programas de televisión. También ha cantado junto a otros famosos. Pero siempre se ha destacado más por bailar junto a algún personaje, así que hagamos un conteo. Como ya mencionamos, bailó con Homero. Bailó con Otto, en dos oportunidades. Con el Dr. Nick. Con el Jefe Gorgory. Dios, esto no me gusta. Y con Juan Topo. En cuanto a su vida amorosa, podemos destacar que salió con Mel Patiño y que tuvo un romance con Ampu, antes de que éste se case con Manchula. ¡Vaya a cambiar las fechas de caducidad a los lácteos! ¡Lo siento, nena! ¡Terminó el paseo! En el comercial de Coca-Cola que colaboró con los Simpsons, podemos ver que se encuentra jugando con los hijos de Apu. Tuvo también su aparición en la intro de formato Pixel. Videojuegos. Como todos los personajes de la serie, ella apareció en el juego para Mobile Tape It Out, donde se pueden hacer algunas misiones con ella. También en el juego de arcade de los Simpsons, aparece bailando junto a Encías Sangnates Murphy. Y bien, hasta ahí el video de hoy, espero que te haya gustado. Quiero que me digas en los comentarios cuál sería el próximo personaje que quisieras saber su historia. No olvides darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! Gracias.